Los fondos europeos Next Generation están suponiendo una oportunidad para poder transformar la ciudad. El equipo de gobierno de Alberto Rojo asegura no estar perdiendo el tiempo y está consiguiendo, pese a las críticas, un importante montante económico. Presentamos proyectos muy serios en los que estamos recibiendo financiación en mayor o en menor medida. Si seguimos así, estamos hablando de que en el horizonte de dos, tres años, los fondos europeos supondrán una inversión directa en la ciudad de Guadalajara de 25 millones de euros. Fondos que van a permitir reformar bastantes barrios de la ciudad y también profundizar en un plan de recuperación del casco histórico que antes de final de año será presentado con todo detalle y que tendrá un proyecto importante, la Plaza de Santo Domingo. Vamos a remodelar la Plaza de Santo Domingo y a reconfigurar el tráfico en su entorno con un proyecto inicialmente cifrado en los 2,5 millones de euros con el que vamos a transformar una de nuestras plazas más emblemáticas para que en lugar de ser una zona de paso, sea una zona de estancia y encuentro entre la ciudadanía. Una plaza moderna con un 10% más de superficie para el peatón. La reconfiguración de esta plaza y la conexión directa con la travesía de Santo Domingo con el paseo Doctor Fernández y Parraguirre supondrán mejoras también en toda la circulación de la zona y en la plaza de acceso a la iglesia de San Ginés, en el tramo de inicio de la carrera o en la calle La Mina. Una plaza integrada, con más superficie para el peatón, mayor número de árboles, una pérgola más grande, más sombra, zonas de juego infantil y una moderna fuente con luz y color. La plaza, que será una de las entradas a la zona de bajas emisiones, dejará de estar partida en dos gracias a la prolongación de la travesía de Santo Domingo para su conexión con el paseo Fernández y Parraguirre a los pies del edificio existente. Tal y como acaban de escuchar, será esta plaza de Santo Domingo la entrada a la otra gran apuesta de los fondos Next Generation en la ciudad para el casco histórico, una zona de bajas emisiones que, según ha recordado el alcalde, al margen de ser una obligación marcada por Europa, es un compromiso medioambiental del equipo de gobierno y que cada vez está más cerca en el horizonte y que no supone, recuerda, que todo el centro vaya a ser peatonal. Daremos a conocer próximamente todos los detalles de la zona de bajas emisiones que empezará a funcionar el 1 de enero de 2024 y que será progresiva. Esto no significa que todo el centro de Guadalajara pase a ser zona peatonal, pero sí significa que sus calles se irán convirtiendo paulatinamente en calles de coexistencia con calzada y aceras al mismo nivel y con limitaciones de circulación en función de la etiqueta medioambiental de cada vehículo, de las que en cualquier caso estarán exentos los residentes. Una zona de bajas emisiones sobre la que se diseña ya una campaña informativa y una app de fácil manejo para nuestros teléfonos móviles y que se verá acompañada de obras en otros puntos clave del centro, como Miguel Fluiters, que ya tiene fecha de inicio. Para el buen funcionamiento de la zona de bajas emisiones se está ya adjudicando la obra de construcción de un aparcamiento disuasorio junto al Instituto Brianda de Mendoza y se van a acometer importantes obras de regeneración y mejora del entorno urbano en buena parte del caso. Las plazas de San Esteban y General Prim, la calle Miguel de Cervantes, la plaza Virgen de la Antigua, las calles Ronda de San Antonio, Albarfalle de Minaya, Manuel Medrano y Francisco Quevedo. A ellas se suma la remodelación de la calle Miguel Fluiters, cuya obra está ya adjudicada y cuyos trabajos comenzarán el 9 de enero para evitar las fechas navideñas tan importantes para el comercio. ¡Gracias!